¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! Pedimos disculpas a los corredores que están cruzando la línea de meta porque al parecer no había agua en el desbordamiento del kilómetro 5 y ha habido un poco, ha habido escasez y la gente que ha terminado en más de una hora se ha quedado sin dar la disculpa en línea de meta porque al parecer no había agua en el último avituallamiento disculpas a todos ellos Se habían llevado hasta los contenedores, tía, al final... ¡Y ahí no hay agua! ¡Qué vergüenza de la carrera! ¡Ni una puta botella de agua!